un cohete oh esto no estaba no, como se mueven ah, lo agarras ya lo solte, no me quiero ir al espacio oh son fuegos artificiales otra araña que es esto hola amigos, bienvenidos a Esteban Raptor el día de hoy estamos una vez más jugando ay, salí volando salí volando acaban de acaban de atropellar a Esteban lo bueno es que somos de goma o algo así que no nos pasa nada estamos regresando a Repartidores Locos porque en los videos de Repartidores Locos siguen teniendo vistas a pesar de que ya tiene mucho que no subimos videos y porque hay nuevas actualizaciones y vamos a entregar paquetes nuevos deja tu like y deja en los comentarios si quieres ver más videos de Repartidores Locos muy bien Esteban no me atropelles me atropello, me atropello ah, dice que lo atropelle ok, ya estoy arriba no what? sigue buggeado un poco sigue buggeado un poco este juego ok, vamos allá buscar un paquete Esteban ok, hacemos click aquí para acercarnos todos estos ya son primeros lugares amigos paquetes en primer lugar como pueden ver aquí hay uno que me acordé que está muy difícil ¿dónde? este es el de la carretera a ver, creo que es deja ver si es el que yo me acuerdo ubicación marcada y te pones en X ¿viste donde me fui yo? sí, ok mira, un cohete oh, esto no estaba no, ¿cómo se mueven? ah, tengo una idea ah, lo agarras ya lo solté no me quiero ir al espacio oye, ¿podemos hacer un video de fuimos al espacio en Repartidores? hola a Repartidores Locos tengo que ver si explotan ¿dónde está el mapa? perdón, ¿dónde está el paquete? acá me he marcado un paquete que nos hace falta entregar de oro pero no sé dónde está explota oh, güey, así explota sí explota, ¿eh? claro, claro oh, es este y sí que está difícil oh, me acuerdo de ese me acuerdo de ese el helicóptero con la bomba me miento bien, súbete wow, Esteban lo hiciste muy bien en lo primero, ¿eh? este, solamente que me acuerdo porque si no te estás agarrando el helicóptero es muy probable que te caigas no, agarré el helicóptero ok creo, creo ah, tienes razón es allá arriba en el dirigible difícil, ¿eh? es difícil también está muy difícil que yo me agarre pero soy Spiderman ok está difícil, amigos está muy difícil lo hemos entregado de cobra anteriormente si lo entregamos de plata ya es ganancia y está adentro ah, es que está acá oye, no te había dicho que tenga miedo a las alturas oh, no complicado oye, pero se puede meter o sea yo no tengo el paquete afuera sí, pero ¿cómo? porque va del otro lado mira ¿y por qué te tiras? porque es que hay que ponerlo del otro lado ok sí, complicado ok tienes que asomar el paquete del lado derecho para que así yo me acerque y tú lo pongas en la caja oh, no creo que no ve ese circulito oye ¿qué es este? ok tú puedes decir vale agárrate es que me vendieron el carnet de conducir me lo dio Bob Esponja Bob Esponja me lo dio no me dijo si era falso o no pero me lo dio Bob Esponja oh son fuegos artificiales wow estuvo épico oye no veo el dirigible es que se mueve sí se mueve está del otro lado ok ya 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 lo vi en tu pantalla vamos para allá está perfecto el paquete está perfecto sí falta que lleguemos sin que te caiga misión y pasión llegar sin que me caiga me lo cambiaron de lugar oh sí es que está ahora al final lo teníamos del lado oh ya va a ser de plata no creo que al minuto que tenemos cinco segundos ok no sí de plata al minuto creo que se hace de plata sí oh ya quedé abajo no y ya se tiró Esteban ok segundo intento no funcionó a la tercera tal vez sí la tercera es la vencida oh pero sí aquí qué oferta ¿vale? ok si te soy sincera no, ya no me acuerdo cuando se me dejaba esta cosa oh, oh espérate, espérate no dejé los controles ok ok esto por acá ok lo veo bueno el de digital no lo veo pero sé que está sí, sí ves la señal del paquete ¿no? sí, sí, sí ¡no! ¡me caí! ¡se murió! ¡no! ok no se manejaron no se manejaron ok entonces ¿yo pido el paquete para manejar? sí vale ya te vas a caer por no agarrarte del helicóptero te tienes que agarrar del helicóptero te tienes que agarrar del helicóptero no me agarré del helicóptero ok, ¿así? sí oye, capaz no me capaz no lo tengo que llevar ok la tengo que es buena yo no ¡es ese! se cae no pasa nada aquí, mira aquí hay ok, regrésate aquí con el mapa ¡es que no me puedo agarrar del helicóptero si no es de ahí! mmm, sí, sí puedes que te subes a la parte donde va la caja eso es que me agarro de la caja no es del helicóptero síguele intentando si no sigo intentando me va a caer bueno, ya no llegamos está bien lejos está como 800 metros hola pero vamos a intentarlo entregar como de lugar estoy sentado muy bien ¡ah! me caigo por favor, no helicóptero helicóptero ¿por qué tiene que hacer que el avión el dirigible se moviera? porque sea de plata vamos amigos vamos vamos se puede, se puede se puede tengo el paquete ahí tengo el paquete justo no 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 puede ser bote muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien buena idea brinca ahí brinca 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 por lo que más quieras brinca por lo que más quieras brinca 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 No te caigas, no te caigas, ok, no te caigas, si te caigas, eres noob, ah, entrega fallida, no te voy a ir a partir de un trofeo, haz un corte y es como que hay una nueva actualización de que cuando le entregas te da un trofeo, vale, vamos a regresar a donde empezamos, ya casi, ya avanzamos, ya avanzamos, ya estamos en la corte, si, no te, que espera, eso, dale helicóptero, ay, ay, oye si helicóptero, no fui helicóptero, yo me agarro de helicóptero, si, seguro, si, 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 vale, ojalá y aguante tu personaje sin caerse, te imaginas que me lejos ahora, está un kilómetro, oh, no, mil metros es un kilómetro, si, y porque, y porque, no era más fácil poner un kilómetro, no, porque así se va a ir reduciendo la cantidad de metros en lo que nos acercamos, bueno, oh, oye, pero, oh, oye, a ver, podemos entregar este paquete y explorar, velocidad máxima, podemos entregar este paquete, podemos entregar este paquete a que sea de bronce, y después explorar el mapa para ver si ha cambiado algo, porque hace mucho que no me acuerdo, no me acuerdo, que es ese looping gigante y no me acordaba de ese looping, que ya estamos cerca, ya nos perdimos, o sea, más bien yo no sé que es, como se llama esa parte del mapa, esta parte del mapa es nueva, ya estaba, ¿listamos esto? no, oye, a ver, voy a intentar, intentalo, no, no solta el paquete, solta el paquete y no el avión. 3, 2, 1. ¿Ya estás? Sí No parece, pero bueno Y ahora está aún más lejos Aún más lejos Un kilómetro y medio Entonces estaba a un kilómetro y diez Ok, máxima velocidad Mi cabeza ¡Mi cabeza! Todo es culpa de mi cabeza Todo es culpa de mi cabeza No te preocupes Hay otro helicóptero cerca Si nacimos de plata yo ya estoy contento Sí, pero ya te caíste El grito Bueno ¡Está imposible! Pues no está imposible Pero está muy difícil Lo voy a intentar entregar yo solo A ver si es que se puede Si me acerco lo suficiente Tal vez lo jale La caja del paquete No, pero, o sea Te tienes que poner de la otra A menos de que el paquete se mueva A base de choques Que no creo Ah, si estuviera ahí Estuviera perfecto Oh, oh, ok Lo puedes entregar, eh Sí, ya sé, pero El helicóptero No, hombre El helicóptero ¿Te encerró? Sí, a ver Ok, ok Oh Espera Va a estar la skin de Shrueck Aquí en repartidores, loco Oh, no me deja No me deja No me deja No me deja subirme O sea, así andaba yo Sí, antes se me dejaba Oye, ¿qué pasa si dejas el paquete ahí Y después lo empujas? Esa es una opción Ok Deja el paquete ahí ¿Lo empujas? Sí Mi técnica funciona Bueno, amigos Aunque sea de plata Lo entregamos Ya es mejor Subimos un nivel Después de mucho tiempo De no jugar repartidores locos Al menos lo entregamos de plata Un paquete que antes Había sido de bronce Sí Somos velaros Bueno, amigos Espero que les haya gustado mucho Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Dale like Y suscríbete Si quieres Rápidos y furiosos 3.0 ¡Dios!